Hola, yo soy Martino Guarente y hoy voy a hablar sobre la importancia que tiene la ilustración en la industria de los videojuegos. La industria de los videojuegos se sirve de la ilustración como herramienta conceptual y narrativa, tanto para el diseño como para el desarrollo de los proyectos. La ilustración en videojuegos es utilizado como método de creación. En los últimos videojuegos ayudó a visualizar la historia que se quiera contar, y no solamente eso, también ayudó al creador de la idea a visualizar su historia de una forma realista. También es una forma de expresión de los fans hacia un videojuego de una forma interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!